¡Hey Binario! ¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos aquí en Mundo Binario? Yo espero que Fabuloso y tu emprendimiento siga creciendo. Yo soy Axel Romero y te voy a enseñar cómo vamos a hacer información de tipo Read Only. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero darte un poco de contexto. Aquí está apareciendo la liga por si no viste el video de Slices. Y es que ha surgido mucha duda en cuanto a que si el vendedor 1 puede haber información del vendedor 2, pero exclusivamente de tipo lectura. Es decir, que el vendedor 1 no pueda editar información del vendedor 2 y vendedor 2 que no pueda editar la información del vendedor 1. Recuerda que en el video que ya estaba apareciendo, el administrador ve pedidos del vendedor 1 y del vendedor 2. Entonces, hoy te voy a mostrar cómo es que el vendedor 1 pueda ver los pedidos de los demás vendedores, pero no va a poder editarlos. La única persona que va a poder editarlo es el administrador o en todo caso, quien realizó el pedido. Pues quédate a ver este video. Yo estaría muy contento con un like, pero más con un comentario. Yo espero llegar a muchísimos con este video para que más emprendedores se unan a esta comunidad binaria. Bueno, recuerda que aquí en Mundo Binario estamos aprendiendo, aplicando y replicando justo lo que vamos a hacer hoy. Vámonos y acompáñame en Appsheet. Bien, vamos a ir a Menú y en Pedidos. Aquí podemos ver que en Pedidos, exclusivamente, si me estoy autenticando como Axel Romero, solamente voy a ver pedidos de Axel Romero. Si me autentico con el usuario de Christian, que también es otro vendedor en esta aplicación, bueno, va a poder ver los pedidos que ha capturado Christian. La comunidad me ha pedido que, no importando qué usuario ha capturado el pedido, que se visualicen todos, pero con la restricción de que no se pueda editar. Bien, voy a darle clic aquí en Tabla y me va a llevar al Slice. Si yo abro la fórmula, esta fórmula, que la vimos en un video anterior, es lo que hace que filtre los pedidos. Muy bien, no lo voy a eliminar, simplemente le voy a dar Save y me voy a ir a mi vista en Order Header. Le voy a dar clic aquí y aquí ya no va a depender del Slice, va a depender directamente de la tabla Order Header. Con esto, voy a darle Save. Va a suceder que, no importando qué usuario se autentique, va a ver todos los registros de los pedidos. Muy bien, esperamos a que sincronicen y vamos a ir a validar esto que te acabo de decir. Efectivamente, Christian, llave pedidos de Axel. Voy a darle clic al pedido de Axel y va a poder editar Christian. Eso no es correcto, pero si Christian selecciona un pedido de él, sí va a poder editarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a Behavior y en Behavior aparecen estas acciones. Pero hay unas que te crean automático AppSheet y como es que las vas a poder visualizar, te vas a ir hasta la parte de abajo en la opción Show All. Le vas a dar clic aquí y aparecen más. Estas no las creaste, las creó AppSheet por ti de manera automática. Por lo tanto, en pedido necesitamos ir sobre la acción Edit. Por lo tanto, vamos a darle clic aquí en Edit y tenemos el Edit de Balance, de Clientes, de Financial Movement. Y el que nos interesa es el de Order Hedder. Por cierto, aquí puedes cambiar la apariencia para que no sea este lápiz, sino alguno que tú requieras. Por ejemplo, vamos a buscar Pencil y podemos ahora poner simplemente este lapicito. Ya se modificó e inclusive cuando coloques el mouse no diga Edit, sino diga Editar. Con esto vas a poder configurar y personalizar. Muy bien, le vas a dar en Behavior y esta es la parte que nos interesa. La opción de Only if this condition is true. Le vas a dar clic aquí y vamos a ampliar el asistente de expresiones. Y yo ya tengo la fórmula preparada para ti. Recuerda que me gusta invertir bien el tiempo. Y sobre todo agradezco que aquí estés aprendiendo conmigo y que hayas elegido crecer binariamente conmigo. Bueno, si no estás suscrito, por favor suscríbete. Eso va a ayudar a que el canal se potencialice y llegue a las personas adecuadas. Bueno, aquí estoy colocando un ORT porque el ORT lo que hace es que se cumple una condición u otra. ¿Por qué yo ocupo el ORT? Porque necesito que sea editable para la persona que haya generado el registro o si se autentica el administrador. Aparte del ORT yo tengo un AND que yo lo coloco de esta manera. Lo organizo con espacios para que tenga una mejor lectura. Y lo encapsulo entre paréntesis. Es decir, si el usuario que se está autenticando es verdadero, es decir, tiene un estatus verdadero. Y además es el quien haya creado el registro, déjalo editar. O si se está autenticando el administrador y también está como activo. Pausa aquí el video y analiza especialmente esta formulita. Muy bien, le voy a dar SAVE. Nuevamente le voy a dar SAVE. Muy bien, esto lo vas a poder hacer con el editar, el agregar y todas las opciones que te muestra aquí. Ya es cuestión tuya de que experimentes. También tengo un tip preparado que yo creo que te va a servir bastante. Se me ocurrió y dije, esto se lo debo compartir a mi comunidad binaria. Porque recuerden que a mí no me gusta quedarme con el conocimiento y sobre todo me gusta aportarte. ¿Vale? Está Christian autenticado. ¿Vale? Entonces vamos a darle en pedidos y voy a tomar un pedido de Christian. Sigo viendo el lápiz de edición. Pero si yo ahora tomo un pedido que no es mío. En este caso voy a tomar uno que es de Excel. Ya no veo el de editar. Bueno, será tu tarea configurar el de agregar y el de eliminar. Que prácticamente es copiar esto. Muy bien. Ahí tienes el primer desafío. Se me ha ocurrido que bueno, vamos a levantar un pedido. Vamos a dar agregar efectivo. Y vamos a agregar un artículo. Muy bien. Vamos a agregar unos chilitos toreados jalapeños. Guardar. Y simplemente ese artículo. Vamos a darle guardar. Y ya tengo un pedido de Christian. ¿Ok? Vamos a darle save. Al parecer no se va a guardar porque al darle save y estar sincronizando no se va a guardar mi registro. Lo va a perder. Es aquí un error que acabo de cometer. Bueno, pero si te ha sucedido. Ok, efectivamente sí se guardó. Muy bien. Vamos a agregar. Lo que no se guardó es mi producto. Simplemente lo agrego. No pasa nada. Y ya tengo ahí mi pedido. Muy bien. Voy a ir a pedidos. Ya tengo mi total que solamente es de 60. Incluso tengo dos. Va a suceder algo bien importante. Voy a darle clic aquí. Y voy a agregar una regla más. A quien haya creado el registro. No le voy a permitir editar registros tampoco. Aunque él haya creado el registro. Siempre y cuando la fecha sea mayor. Bueno, sea diferente de hoy. ¿Por qué? Porque si ya se ejecutó la venta. ¿Por qué voy a necesitar modificar un pedido anterior? Al final yo ya hice corte. Entonces, pues para que no existan problemas. Le voy a dar esto. Donde order date sea igual a hoy. Es decir, solo vas a poder editar pedidos que hayas capturado hoy. Porque probablemente te hayas equivocado. O el vendedor se haya equivocado al agregar el producto. O algo por el estilo. Por ejemplo, aquí voy a darle clic. Efectivamente me permite editar. Voy a darle clic en Axel Romero. No me permite editar porque no es mi pedido. Pero este pedido que es del 15 de septiembre. Vamos a darle clic. Y tampoco me permite editar. Aunque si sea yo quien haya generado ese pedido. ¿Lo ves? Solo me va a permitir editar los que he capturado hoy. Muy bien. Solo me va a permitir eso. Entonces, aquí está la formulita. Lo que yo agregué es que el order date sea igual a hoy. Pero también me surgió otra duda. Y para eso voy a eliminar estos pedidos. Porque son datos de prueba. Muy bien. Voy a eliminar esto. Y me lleva a otra aplicación. Que ocupo para los AppSheet Flash. Aquí está. Y aquí lo quise hacer un poco más complejo. Bueno, no más complejo. Si no quisiera aportarte más. Entonces, aquí tenemos la ruta. Sabemos que Pedro y Ailín hacen rutas de envíos. Pero aquí tenemos fecha y hora. No lo he hecho aquí en Salmex. Porque en Salmex solamente yo declaré como fecha. Entonces, no me va a servir lo que te quiero exponer. Entonces, ¿qué sucede? Para eso, en mi tabla de rutas. Muy bien. Como puedes ver aquí, Pedro. A ver, Pedro. Pedro ve incluso rutas de Ailín. Y también Ailín va a poder ver rutas de Pedro. Entonces, eso está fantástico. Entonces, vamos aquí a agregar. En Behavior. En Editar Rutas. Rutas vamos a hacer prácticamente lo mismo. Lo que te acabo de enseñar. Pero con un plus. Ese plus ahora mismo te lo voy a mostrar. Vamos a hacer esta formulita. Que esto es lo que ocupo en los Flash. Para resolver dudas muy repentinas que me van haciendo la comunidad. Voy a borrar esto. Y espero a que se sincronice. Muy bien. Esto es lo que les quiero mostrar. Simplemente, aquí, estoy haciendo lo mismo. ¿Ok? Que el usuario lo haya creado o que sea administrado. Voy a darle Save. Y le voy a dar Save. Por lo tanto, Pedro no va a poder editar registros que haya capturado Ailín. Que es nuestro otro vendedor. Entonces, voy a tomar el pedido de Ailín. O en este caso, la ruta de Ailín. Y no me permite editar. Pero los de Pedro, sí me permite editar. Muy bien. Sucede algo interesante que se me ocurrió. En tablas, vamos a ir a, por ejemplo, yo generé este pedido. Esta ruta, el día de hoy. Entonces, voy a darle clic aquí en View Columns. Y voy a ir a generar una columna virtual. Ahora te digo, ¿por qué es que voy a generar esta columna virtual? Voy a generar una columna que se va a llamar Ruta Duración. ¿Ok? Y le voy a dar clic aquí en Fórmula. Y en Fórmula, voy a ir a generar esto. Now, es decir, hoy, la fecha actual con el tiempo, menos, voy a restarle la fecha de inicio. Ruta Fecha Inicio. Con esto, le voy a dar Save. Me lo detecta como duración. Le voy a dar Down. Y le voy a dar Save. Con esto, yo le voy a dar solamente 5 minutos a la persona de mostrador para que pueda editar su ruta. Pasado los 5 minutos o los minutos, que en este caso tú también delimites, solamente va a ser el tiempo que le vas a dar para editar ese registro. Por ejemplo, aquí, lleva 49 minutos con 2 segundos. Voy a agregar una nueva ruta. Muy bien. Y le voy a dar prácticamente ese valor y la unidad N2 y que está en ruta. Muy bien. No voy a completar más cosas porque ahora lo que nos interesa simplemente son los segundos. Lleva 3 segundos a partir de que Pedro creó esta nueva ruta. 12 segundos. ¿Vale? Ahí está la duración. Aquí debería incrementarse a 17. Pero no me va a servir que esté como duración. Yo aquí voy a ir a hacer esto. Voy a ir a convertir esto a minutos porque simplemente me interesan los minutos. Y entonces voy a ir a ocupar la función Minutes. Y entre paréntesis voy a colocar todo esto. Toda esta formulita. Me está mostrando error porque dice que no lo puede convertir a número. Le voy a dar Save y voy a ir a corregir esto. En Duration le voy a dar Number. Entonces, con esto se debe corregir. Y entonces, ahora me debe mostrar 1, 2, 3, 4 en minutos. ¿Ok? Ya no en formato de duración. Entonces, aquí lleva 0 minutos y aquí lleva 50 minutos. Probablemente ahorita que lo refresque ya lleve 1 minuto. ¿Ok? Ya lleva 1 minuto. Y yo hice este campo calculado, esta columna virtual, porque la voy a ocupar en esta parte. En Behavior, en Editar, voy a ir a agregar aquí una condición más. ¿Ok? Aunque Pedro haya generado el registro, también va a ser la condición ante el tiempo. En Columnas, voy a ir a buscar Ruta Duración. ¿Ok? Y la ruta duración no debe ser mayor, más bien debe ser menor a 2 minutos. Exclusivamente yo le voy a dar 2 minutos para que Pedro pueda hacer modificaciones. Si no, bueno, ya debe contactar al administrador y explicarle qué es lo que sucedió. Le voy a dar Save y le voy a dar Save. Esto me gustó bastante porque, bueno, quienes son estrictos con sus registros, aquí está una buena opción. Entonces, aquí vemos que tiene cuántos minutos a partir de que generó la ruta. 2. Por lo tanto, sí va a poder editar. Esperamos a que suceda que pasen esos 2 minutos. Ahí ya están 2 minutos. Me va a permitir, ya no me permite editar. ¿Ok? Me debería permitir editar, pero yo aquí no le he dado igual. Entonces voy a darle igual porque, bueno, lo máximo son 2 minutos. Voy a darle Save, Sincronización. Y entonces todavía esta ruta, esta ruta lleva 2 minutos. Le doy a editar. Y si me permite editar. Vamos a esperar a que suceda, que pasen los 3 minutos. Por lo tanto, cuéntame qué te ha parecido Mundo Binario. Yo estoy de verdad muy feliz. Sobre todo cuando me comentas, me sirvió, me estás aportando. Y sobre todo sabes que soy súper agradecido porque tú me has elegido como, bueno, la persona que te está diciendo los tips, las buenas prácticas. Y de verdad lo hago con mucho, con mucho amor. Y sé que estoy llegando a muchos países, a muchas personas. Y que, bueno, este espacio es para compartir. Ahí ya están los 3 minutos. Y ya no me permite editar. Entonces, te muestro nuevamente la fórmula. Analízala. Mejórala. Y cuéntame en los comentarios si esto te ha servido. También sabes que me gustaría saber desde dónde me ves. Hey, mi Bin. Yo creo que esto le va a servir a muchísimos. Yo aquí te estoy dejando otro video más donde estoy casi seguro que lo vas a implementar. Es de mi total recomendación. Y nos vemos en el siguiente video. Aquí está apareciendo el planetita. No se te olvide suscribirte. Cuídate mucho. Mi binario favorito. Gracias.